Para utilizar el Wireshark, al abrir el programa, lo que tenéis que hacer es marcar vuestra interfaz de red. Aquí está buscando interfaces de red y como yo me conecto por Wi-Fi, que la tengo aquí, ahora se está ejecutando la cantidad de datos que están pasando por la Wi-Fi. Le doy doble clic y directamente empiezan a salirme un montón de paquetes que están pasando, ahora mismo sin hacer absolutamente nada, lo que está pasando por la red. Entonces, para mostrar aquí lo del PIN, voy a detenerlo un momento. Abrís el CMD y aquí, fijaros que está aquí abajo, os pone, he puesto PIN www.google.es, lo tengo preparado. Bueno, entonces, vengo aquí, le doy a continuar sin guardar, no hace falta que guardéis ninguna captura ni nada, ejecutáis el programa tal cual y ya está. Continuar sin guardar, me cambio, hago el PIN y cuando termina el PIN, paro. Le he dado al cuadradito de parar. Vale, entonces, aquí en el filtro, si ponemos el filtro ICMP, vale, que es el que hemos hecho, hemos hecho un PIN que es el protocolo ICMP. Fijaros que me salen ocho líneas, vale, me salen ocho líneas, bueno, que realmente es una petición respuesta, dos petición respuesta, tres petición respuesta, cuatro petición respuesta. Mirar el PIN aquí, enviado, una, dos, tres, cuatro, vale, paquetes enviados cuatro y recibidos cuatro. Entonces, así se ve súper bien que he hecho una petición desde mi IP a Google, le he hecho una petición, un request y Google me lo devuelve. Le he hecho la segunda y Google me lo devuelve. Le he hecho la tercera y me la devuelve y la cuarta, vale. Esto es lo que tenéis que hacer, vale, entonces, cuando abráis cada uno de ellos, yo lo que quiero que sepáis interpretar ya es esto de aquí, vale, que uno es la tarjeta de red, que el otro es Ethernet, que son las direcciones MAC, origen y destino. El otro es el protocolo IP, vale, el datagrama IP que acabamos de ver ahora mismo y por último tenéis el ICMP, vale, que es la petición y respuesta con los datos que se envían para conseguir esa solicitud de ECO y esa petición, esa respuesta. Vale, pues esto es lo que tenéis que hacer, si hacéis lo del ARP, pues aquí pondríais lo mismo, vale, pero el ARP no es un PIN, vale, el ARP es lo de siempre va a salir, siempre se están ejecutando peticiones ARP, vale, en cuanto conecto y desconecto el router o cuando cada cierto tiempo se va generando la tabla de nuevo, vale, entonces siempre podéis volver a hacer esto y lo importante es que pongáis aquí en la barra esta de filtros que pongáis el protocolo que estamos ejecutando o que estamos buscando, mejor dicho, vale, pues nada, yo creo que con esto ya tenéis claro las próximas prácticas del website.